Hola amigos, aquí estoy nuevamente, estuve un poco alejado porque con tanta contaminación que hay en nuestra ciudad acá en Santiago de Chile, yo anduve también un poco enfermo con este tema, no podía ni siquiera hablar con el asunto de la faringitis y también estas gripas que se forman con la mala calidad que hay en el aire. Sin embargo aquí estoy nuevamente y les traigo un video para presentarles una de las tantas herramientas que tiene el programa Diseño para Bordados, que es una herramienta bastante práctica sobre todo para las personas que desarrollan diseños de insignias o quieren hacer alguna serieación en algún diseño de una manera que sea bastante más sencilla y rápida. Entonces aquí esta herramienta se llama Array, que es hacer diseños en serie, en diferentes disposiciones y también con bastantes funciones que automatizan de manera óptima el diseño y nos facilitan harto el tema de producción. Así que vamos a probar con este diseño que está terminando de bordar que es una rosa, pero antes de eso vamos a ver un diseño de una insignia para ver cómo funciona el tema de lo que es la seriación de diseño para poder bordar una serie de insignias en un solo bastidor y que la máquina siga funcionando sin parar obviamente que esa es la idea y que sea mucho más rápido al momento de hacer una producción, sobre todo para personas que tienen máquinas con un solo cabezal. Así es que les dejo el vídeo, ahora vamos a detener aquí, esperamos que termine bordar, vamos a abrir un diseño de una insignia y lo vamos a procesar con el sistema de la seriación. Ahí está terminando, correcto, ahí acaba de terminar. Este lo vamos a dejar aparte y vamos a abrir un diseño nuevo. Bueno, aquí tenemos un diseño que acabo de abrir que es un diseño de Insignia Scout de un grupo que se llama Antupeñi. Bueno, esta insignia vamos a aseriarla para poder insertarla en una máquina bordada de un cabezal y poder bordarla en un solo bastidor pero varias veces. Y para ello es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Teniendo el diseño en pantalla vamos a seleccionarlo completo y nos vamos a ir acá en el menú Organizar. Organizar. Y en Organizar tenemos Series. Y aquí seleccionamos las repeticiones de la cuadrícula. Tenemos, por ejemplo, horizontalmente 2, verticalmente 2 y la distancia entre una y otra, tanto horizontal como vertical, aquí aparecen 0 milímetros. Vamos a hacer que nos haga 3 hacia el lado y 2 hacia abajo. Entonces ponemos en esta parte 3 y 2 hacia abajo. Y le vamos a dar una distancia de, pongámosle, 2 milímetros. 4 milímetros le vamos a dar distancia entre uno y otro, tanto arriba como abajo. Agrupar colores significa que, por ejemplo, me va a bordar todo lo que es primero amarillo, después va a bordar todo lo que es verde, después todo lo que es rojo, etc. Va a unificar los colores y va a bordar todo, tanto en todas las copias, va a ser el mismo color de una sola vez. Ahora, si yo le dejo deseleccionado acá, eso quiere decir que me va a bordar primero toda una insignia completa y después va a comenzar nuevamente una insignia completa. Yo siempre dejo deseleccionado porque es más seguro, porque eventualmente uno puede estar bordando todos los colores de una sola vez. Y supongamos que en el séptimo color nos falló la máquina, se cortó la luz o cualquier cosa, perdimos todo lo que era el trabajo completo, el paño, etc. Así que la máquina no recuperó la última fase del bordado. Entonces, para seguridad, mejor que me borde todo completo y después nuevamente empiece a bordar todo completo en insignia y de esa manera me voy asegurando de que me van quedando diseños completos bordados. En clonar objetos, aquí lo voy a dejar seleccionado y ahí les voy a mostrar por qué razón. Entonces le ponemos aceptar, aquí tenemos 3 horizontal, 2 vertical, chequeamos nuevamente, estamos perfecto, aceptar. Entonces aquí ya automáticamente nos ha generado una secuencia de 6 insignias en un solo paso. Primero va a bordar esta, después esta, después esta y así sucesivamente. Todo esto completo tiene un tamaño total de 23 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto aproximadamente y tiene 62.352 puntadas. Claro, porque cada suma la cantidad de puntadas de todas las insignias, pero si yo selecciono una sola acá, vemos que cada una tiene 10.000 puntadas aproximadamente, 10.400 puntadas. Entonces ya tenemos esta seriación, lo podemos grabar completo a la máquina y la máquina lo va a hacer tal cual como nosotros lo tenemos acá. Ahora, ¿por qué razón les iba a explicar esta parte de acá? Vamos a volver aquí al menú, dice serie, que dice clonar objetos, seleccionado. Vamos a poner cancelar acá. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo de repente hice toda esta seriación y al hacer toda la seriación me di cuenta de que hay algún detalle en el diseño que tendría que haberlo variado antes de hacer toda esta seriación. Eso no es problema porque supongamos que yo necesitaba que el palito de la T, esa por ejemplo, ese palito fuera un poco más largo para que se notara más, por poner un ejemplo. O, que les digo yo, puede ser por ejemplo el hecho de que quería que la letra I estuviera más separado del punto desde este hacia el palo más largo que está acá abajo, el punto de la I estuviera un poco más arriba. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo, me voy al editor de nodos acá, voy a seleccionar esto, voy a desplazarme un poco hacia el lado para que puedan visualizar esta zona de acá, que no la tengo seleccionada, pero sí voy a modificar esta de acá. Y fíjense lo que ocurre, entonces yo voy a tomar esto, lo voy a seleccionar y lo voy a desplazarme, fíjense en el lado, al otro lado también se me está desplazando, o sea, me está haciendo lo mismo en todos los diseños que están, en todos los diseños que están copiados me hace exactamente la misma variación. Supongamos que yo quiero que las S y las G sean más grandes, que lo que aparecen acá, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy acá al editor de nodos, selecciono solamente una, aquí voy a seleccionar esta S, ahí, y la voy a agrandar un poco más ahí. Y fíjense las otras, las otras también se agrandan. Si yo las achico, las otras también se achican. Entonces, de esa manera yo solamente modifico una de las insignias y el resto de las insignias se modifican automáticamente. Eso me ahorra mucho trabajo tener que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, aquí yo hago la variación correspondiente y la letra G la va a ser más grande. Perfecto. Y cualquier otro detalle, supongamos que yo quiero variar acá, pudo elegir cualquiera de los diseños acá y me va a variar el resto también porque están todos añadidos como clones. Voy a seleccionar este lobo y lo voy a hacer las orejas más largas. Supongamos aquí, yo la voy a seleccionar esta oreja y la voy a hacer un poco más larga por ahí. Y esta también. Ahí la borré accidentalmente, la voy a volver hacia atrás y la voy a hacer un poco más larga. Y este cuadro que está acá, lo voy a modificar un poco esa parte y lo voy a hacer un poco más acá para que no se pegue la parte blanca hacia el borde. Como se pueden dar cuenta, es bastante sencillo, no hay que hacer muchas cosas. Teniendo el diseño ya hecho, le hago algunas variaciones y me las varía automáticamente. Entonces ya teniendo listo el diseño se graba para el formato de la máquina correspondiente y ya lo pueden utilizar para bordar. Bueno y como les había comentado, vamos a ver ahora la rosa, que la tenemos. Vamos a verla acá, aquí está. Vamos a hacer el mismo proceso pero de otra manera. Esto lo vamos a hacer una copia en forma circular como para hacer un motivo un poco más elaborado. Supongamos como para el centro de un mantel, para una servilleta, lo que ustedes quieran hacer. Y para ello vamos a utilizar la misma herramienta. Voy a seleccionar acá la rosa. Voy a eliminar el menú acá, lo voy a esconder este menú. Y vamos a ir a organizar serie. Y ahora nos vamos a ir acá al lado de esta pestaña que está acá. Porque este es en cuadrícula, lo que vimos recién. Y ahora vamos a repetir en círculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que todo, como nos está pidiendo acá, vamos a tomar el centro de este círculo y lo vamos a poner acá. En esta zona de aquí. Aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahora voy a volver acá en organizar serie. Repetición en círculo. Ahí está. Yo aquí, por ejemplo, puedo seleccionar el área de rotación del círculo. Lo voy a hacer completo hasta acá. Ahí. Y voy a hacer que me haga de repeticiones, me haga seis repeticiones. Seis repeticiones. En el sentido del horario. ¿Ya? Hacia acá. También voy a dejar de seleccionar agrupar colores para que me haga una rosa cada vez. Ahora sí, yo quiero hacer todos los colores de las rosas en forma ordenada. Es decir, primero que me haga rojo, después que me haga el burdeo, después que me haga el verde más claro, etc. Pongo agrupar colores. Pero lo voy a dejar así. Y en clonar objeto también lo voy a dejar seleccionado. Vamos a poner aceptar. Perfecto. Ahí está. Como pueden ver, me ha copiado las seis rosas en forma circular. Y como está clonado, entonces aquí yo voy a hacer un arreglo acá. Voy a unir esta parte de acá para que me quede como un círculo en esta zona. Entonces lo que voy a editar por nodos acá, me acerco, voy a elegir por ejemplo esto, voy a tomar esos dos puntos que están ahí, los voy a ir moviendo. Veamos, aquí vamos a acercarnos, en esta zona, aquí yo tengo una dirección. Vamos a tomar estos puntos que están acá. Y los voy a mover hacia acá. Ahí, como pueden ver, se me va moviendo el resto también ahí. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ir variando para darle la forma. Y de esa manera me es mucho más fácil, por ejemplo, hacer el efecto que yo necesito. Ahora si yo lo quiero bien en círculo, lo que hago es variarle la forma que me haga más o menos lo que yo necesito que me haga de círculo. Aquí lo estamos variando. Bueno, me va a quedar como una especie de polígono, pero la idea es que me quede todo junto. Ahora voy a seleccionar este, que es el verde que está de fondo, porque también lo tengo que mover acá. Ahí está. Para que me rellene hacia la zona de acá. Vamos a mover esto y lo voy a mover hacia acá. Y la misma cosa lo voy a variar ahí y ahí. Entonces ahí ya tengo un nido. Uno de las rosas, entonces me dejo un nido de acá abajo, en esta zona. Como pueden ver, es bastante sencillo. Yo también, por ejemplo, puedo variar algunos detalles de la rosa acá. Ahora, supongamos que no quiero que sea tan gruesa esta zona de acá. Voy a editar por nodos, entonces selecciono aquí. Y esto lo voy a hacer un poco más delgado. Por ahí más o menos. Entonces ahí me va variando también en la parte de las otras rosas. Ahí me lo hace más delgadito. Por ahí, por ejemplo, puede ser. Y ahí en todas las rosas me hace exactamente lo mismo. Ahí está. Bueno, esta es una herramienta que es muy sencilla de usar y espero que les haya gustado mucho. Voy a preparar un nuevo video en la cual vamos a hacer una serie siempre con nombres personalizados y con logo incluido para que ustedes vean también lo fácil que es poder preparar listas de nombres y también desarrollar logos personalizados para empresas. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien todos. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.